Vamos a conversar con el doctor Federico Contreras, abogado, y trabaja en esta institución, en MUDAP. Doctor Contreras, un gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, Alejandra. ¿Cómo te va? Un saludo a toda la audiencia de Radio La Voz. El gusto es nuestro, Federico, porque con mucho orgullo podemos brindar este nuevo servicio desde MUDAP con importantes funciones y asesoramientos para los socios jubilados. Contame, Federico, ¿de qué se trata? Tal cual. Bueno, básicamente lo que ofrecemos acá al socio son los tres pilares del derecho previsional, que es la determinación del derecho, que sería el acceso a una jubilación, una pensión o un retiro por invalidez. El control de la liquidación, que muchas veces sucede que hay errores administrativos en el cálculo y que hay gente que está cobrando mal, ¿sí? Eso le causa un perjuicio al beneficiario y entonces se hace un reclamo en base a que se ajuste a derecho esa liquidación. Y el reajuste de haberes, que es primero una instancia administrativa en el CES, y luego el reclamo judicial en caso de que no proceda. Estamos ofreciendo el servicio todos los martes, acá de 12 a 13, en la sede de MUDAP, como vos bien lo decís. Así que desde ya invito a todos los socios a que vengan, se saquen las dudas y que aprovechen este beneficio que les da la Mutual. Es así, es una gran oportunidad, es un nuevo servicio, siempre MUDAP, pensando en más y mejores servicios para todos los socios, que día a día se suman, que incrementan notablemente, en este caso, la cantidad de socios. Sabemos, Federico, que tienes un trabajo en equipo conjunto con Agustín Rampinini, que te acompaña en esta tarea. Si vos puedes, me puedes comunicar con él para dialogar un poquito, para que nos cuente cuál es el rol que él está desempeñando en este nuevo servicio. Sí, acá te paso con él, lo tengo al lado. Pero, ¿cómo no? Un beso grande, muchas gracias. A vos, a vos. Hola, ¿qué tal? Hola, Agustín. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo estamos? Es un gusto poder comunicarme. Sabemos que también, dentro de este nuevo servicio de MUDAP, trabajas en equipo con Federico, el abogado. Contanos, ¿cuál es tu rol específico? ¿Cuál es tu función en este asesoramiento legal y preventivo? Bueno, como bien decís, Alejandra, este es un trabajo en conjunto. En este caso, lo desarrollo junto con Federico. Puntualmente, mi participación en este proceso es la determinación del derecho de una persona y quiere obtener su beneficio jubilatorio. Básicamente, eso consiste, traducido en palabras vulgares, sería ver si una persona tiene el derecho o no a obtener la jubilación. Y una vez que la persona tiene ese beneficio, se hace el control de la liquidación. Es decir, determinar si el ANSES le ha liquidado su haber jubilatorio de manera correcta. Claro. Agustín, algunos docentes, asociados o no a MUDAP, llegan mensajitos acá en nuestra línea educativa de la radio y nos dicen que de momento tienen muchos descuentos, no solamente en la obra social provincia, sino a través de PAMI, que también ellos, al ser jubilados, se les descuenta. Y no sé si esa tarea también ustedes orientan a los socios jubilados, quienes quieran optar por una de las dos prestaciones, ya sea obra social provincia o PAMI. ¿Existe ese asesoramiento también en la Mutual? También brindamos ese asesoramiento, Alejandra. Sí. Forma parte de eso de lo que sería el control de la liquidación por parte del ANSES. Ah, bien, bien. Pero bueno, cada caso es particular, así que sería cuestión de controlar el recibo de la persona que está haciendo la consulta. Exacto. También es importante destacar que tal vez en algún momento, bueno, esto es solamente para docentes jubilados, pero hay muchas consultas que nos llegan y sería valioso el asesoramiento de ustedes y aprovechando el servicio de la Mutual, que en algún momento nosotros podamos consultarles o podamos preguntarles trámites netamente legales, no solamente haciendo foco a la parte de jubilación, sino también a docentes en actividad, aprovechando que ustedes están ahí en la Mutual. ¿No es cierto, Agustín? Totalmente, Alejandra. Cualquier consulta que podamos salvar, bienvenido sea. Últimamente nos estaban preguntando también, y hablando de lo que son el control de las liquidaciones, Agustín, es de los descuentos que están recibiendo desde AFIP, que esperemos que pronto se solucione. Como vos decías, Alejandra, esperemos que ese tema sea solucionado prontamente. Igual, el tema AFIP, como vemos en los medios, va cambiando constantemente, siempre hay novedades, así que bueno, tratamos de estar lo más actualizado posible y ver si se le puede brindar soluciones a los tratamientos o problemáticas que presentan las personas que nos hacen las consultas. Exactamente, porque, bueno, están controlando los recibos de sueldo y en esos descuentos sigue la rastrea de AFIP y están muy ansiosos para comparar ahora en el mes de junio si realmente ya empieza la devolución, tal cual a nivel nacional se ha dicho, de estos descuentos que se están haciendo. Y bueno, seguramente va a ser motivo de alguna consulta de algún socio de la Mutual, Agustín, ¿eh? Bueno, muy bien. Aquí estaremos entonces, Alejandra, como hijo Federico, todos los martes de 12 a 13 horas. Es importante destacar y en tu persona, Agustín, transmitirle a Federico, que seguramente nos está escuchando, bueno, las felicitaciones por esta iniciativa, la dedicación y el empeño que le están poniendo en este nuevo servicio para estar muy atentos a los requerimientos de la Mutual y de nuestros socios, ¿eh? Un gusto conversar con ustedes. Este va a ser el comienzo, el inicio de numerosos encuentros que vamos a tener en la radio y en la tele y se los propongo acá al aire. ¿Les parece? Perfecto, Alejandra. Muchas gracias por estos minutos y un saludo grande para toda la audiencia. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.